Son verdaderas escuelas de samba, pero en miniatura. A esos pequeños artistas del zambódromo todavía les quedan unos cuantos dientes de leche. Orqueza de percusionistas, bailarines, portabandera y carro alegórico. Toda la estructura de las escuelas de samba está representada en este desfile infantil. Las personas grandes solo danzan, los niños pequeños samban. Para llegar al zambódromo con ese nivel, han sido necesarios tres meses de ensayos. Niños como Enzo marcaron presencia cada semana en la sede social de esta escuela en la ciudad de Duque de Caxiex, en la periferia de Río. El zambista es alegre. Al zambista le gusta bailar, divertirse, pero no sale de la escuela de samba hasta que todo esté bien. Aquí los niños no solo aprenden a bailar y a tocar, también reciben clases de refuerzo escolar y de teatro. La escuela de samba es el único polo cultural de la región y al mismo tiempo un lugar donde adquirir una profesión. La escuela Pimpollas también brinda la posibilidad de encontrar un trabajo, de tener una renta, porque aquí colaboramos con universidades y escuelas de inglés. Entonces los niños no solo entran en contacto con el mundo de la cultura, sino también con el mercado de trabajo. Reencontramos a Enzo el día del desfile. Esta es Pimpolli, la mejor escuela infantil. Su madre está muy orgullosa de este muchachito explosivo. Él aprendió a bailar a los dos años mirando TV Globo. Un día se levantó y comenzó a zambar y nunca más paró. Hoy es bailarín de los Pimpollios Grande de Río. La mayoría de esas agrimiaciones están ligadas a las grandes escuelas de samba. Como ellas, tuvieron que desarrollar una temática, una canción y una escenografía para conquistar al público.